... Está con nosotros Amelia Caracuel del Olmo. Amelia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida a Córdoba TV y feliz año. Igualmente. Amelia, ya la conocemos, concejala de la Delegación de Fiestas y Tradiciones Populares. Me decías, Amelia, antes de comenzar la entrevista, que no hemos acabado con estas fechas y ya estamos pensando en el mercado medieval, en el carnaval, incluso en la feria, ¿no? Sí, efectivamente. Es una fiesta detrás de otra. Gracias a Dios, esta ciudad es una ciudad muy efectiva, una ciudad de muchas tradiciones, de muchas fiestas, que hay que cuidarlas y que hay que trabajar permanentemente en ellas para que todo salga lo mejor posible. Ayer por fin se presentaba la cabalgata, que se va a celebrar el próximo sábado, día 5 de enero, por supuesto, como siempre, y lo hace libre de los recortes que sí han sufrido otras partidas municipales. No queremos quitarle nada a la ilusión de los pequeños. Pues la verdad que no, que este año la partida destinada para la cabalgata son 97.000 euros, es la misma cantidad que se utilizó el año pasado, y aunque el año pasado sí que sufrimos recortes en ellas, sí hicimos un gasto con sentido común y pensando más que un gasto a fondo perdido, hicimos un gasto con un sentido de inversión. Entonces, pues eso nos ha permitido que este año, y trabajando en la misma línea para que todo aquello que gastamos pueda continuar y pueda servir para sucesivas ediciones, pues la verdad que creo que este año la cabalgata de los Reyes Magos va a ser todavía mejor aún que la que fue el año pasado. El pasado 26 de octubre se aprobaba ya tanto ese gasto, esa inversión, como el itinerario, el horario, por parte de la Junta de Gobierno local. No ha cambiado ni la filosofía, por lo que vemos, ni el espíritu. Nada, la filosofía sigue siendo la misma, el espíritu también creemos que es muy importante y que es fácilmente asumible, pues compatibilizar ese sentimiento, esa ilusión de los niños, pues con lo que realmente representamos, que es la adoración de los Reyes Magos al niño Jesús. Eso es lo que llevamos en la cabalgata. El año pasado fue muy aceptada por parte de la mayoría de los cordaveses, y este año seguimos en esa línea, dándole sentido real a lo que realmente es la cabalgata de los Reyes Magos. Y como he dicho, pues lógicamente espero que aún mejor y con alguna que otra sorpresa. En cuanto al recorrido, el cortejo saldrá a las 5 de ese día 5 de la Plaza de Santa Teresa hasta alcanzar la glorieta Fuente de Canaletas, hacia las 9 y media. ¿Nos puedes adelantar alguna de esas novedades? ¿Hay alguna parada especial? El recorrido es ese, pero antes de empezar el recorrido ya en la cabalgata propiamente dicha, los Reyes Magos, pues por segundo año pasarán por el Ayuntamiento de Córdoba, donde este año el alcalde no le entregará la carta, porque la carta ya se la había entregado hace unos días al cartero real. Entonces, este año el acto va a consistir en la entrega de la saca de cartas recogida por el cartero real, se la vamos a hacer entrega a los Reyes Magos, para que ellos en coche de caballos hacen un paseo por la judería y van a incorporarse a donde están esperándole la comitiva de la cabalgata, donde ya se incorporarán en sus respectivas carrosas y de ahí partirán en el recorrido exactamente igual que el año pasado. El año pasado introducimos una novedad, digamos, en este recorrido, que era que en la Plaza de Colón pasaba por delante de la Diputación. Pensamos que es una institución y un edificio totalmente emblemático, donde la realeza del mismo es muy propia también para la cabalgata. Y este año vamos a repetir exactamente el mismo recorrido. Y Amelia, uno de los grandes atractivos y uno de los momentos más emotivos es la presencia de nuestros mayores. Efectivamente, eso es una novedad. Hemos querido que los abuelos este año, acompañados de los niños, puedan también participar y disfrutar de la cabalgata. Es mucha ilusión la que la cabalgata en sí despierta y la que los mayores también quieren estar presentes. Y entonces, con la delegación de mayores del Ayuntamiento de Córdoba, pues nos han puesto a disposición a aquellos mayores que han querido salir, que querían participar. Y en un tren especial para ellos, pues van ahí acompañando los mayores, los abuelos con los niños. Los niños que, como siempre, son las grandes estrellas de esta tarde-noche y que lo hacen incluso desde la cartelería, ¿no? En concreto, es Curro Vázquez del Colegio Alzaír, el escolar, ganador del concurso y el que tiene este año ese orgullo, ese privilegio de poner, de ilustrar la cabalgata. La cabalgata está hecha para los niños y pensando en los niños y en la ilusión de los niños. Lógicamente, y siempre lo he dicho, cuando llega el día 5, todos nos transformamos niños. Luego, la cabalgata está hecha para todos, con el espíritu de los niños, pero está hecha para todos. Y efectivamente, fue Curro quien este año fue el premiado en ese concurso que Bardomero Moreno, con el ayuntamiento, pues lleva a cabo todos los años. Y él ha sido el premiado, luego su dibujo ha sido el protagonista en el cartel anunciador de la cabalgata de Reyes Magos. Y lleva también consigo, como premio, parte de los premios que ya Bardomero Moreno hace tanto a los niños ganadores como al colegio que presenta el dibujo del niño, pues aparte de eso, pues como digo, también tiene la oportunidad de ir en la cabalgata de Reyes Magos vestido de pastorcito y siendo un miembro más de la comitiva de esta cabalgata. Yo creo que va a disfrutar, realmente es lo que al final, después de muchos años, los niños no se acuerdan del premio en sí que recibieron. Sino sí que estuvieron en la cabalgata. Y eso es muy importante y desde el ayuntamiento, pues, la aportación que también hacemos a este concurso. Hablamos de pequeños y de no tan pequeños, no solo los que van a participar de la cabalgata central, sino también tenemos que hablar de nuestros vecinos, de estos convencinos de las seis barriadas periféricas, que también van a tener su propio desfile y su propia magia, que llegue a todos los rincones de Córdoba. Sí, efectivamente, ya nuestros delegados del alcalde de las distintas barriadas, pues, están trabajando de la misma forma que yo aquí, con la cabalgata de la ciudad, pues, están trabajando con muchísima ilusión y también intentando, pues, aportar cosas nuevas en esta cabalgata. Creo que va a ser también un éxito en todas ellas, seguro que va a ser un éxito. Y también puedo decir que lo hacen con el mismo espíritu que desde el equipo de gobierno se le está imponiendo, de ese afán de inversión, de que los elementos de un año, pues, nos puedan servir para los sucesivos. Es una política en el gasto que este equipo de gobierno estamos llevando a cabo en todo aquello que organizamos, pero, aún así, pues, estoy segura que va a ser un éxito y va a haber también, pues, las novedades correspondientes a cada una de ellas. Dentro del programa de actividades relacionadas con esta festividad, ya nos hemos ido encontrando con esos prolegómenos de esa gran tarde-noche que va a tener lugar el próximo sábado. Tenemos que hablar, lógicamente, de la elección del rey Melchor, que este año es Miguel Ángel Lama Rueda, ¿no?, el concursante número 17. Efectivamente, Miguel Ángel, el que este año, pues, va a encarnar la figura de Melchor como elección popular y elección, en cuanto a, como ya sabemos, y siempre lo recuerdo, es algo que en anterior equipo de gobierno del Partido Popular, cuando estuvimos en el ayuntamiento, pues, yo misma, con el entonces alcalde, Rafael Merino, pues, pusimos en marcha esta suscripción popular, porque vimos que despertaba muchísima ilusión a los cordobeses el querer representar la figura del rey, y hicimos un concurso público abierto donde se presentaron muchísima gente, y desde entonces, hasta el día de hoy, ya van muchas ediciones, y cada vez es más el número de gente que se nos apunta para querer ser rey Melchor. Este año ha sido Miguel Ángel, estaba gozoso de ilusión, y hay que ver la cara del que sale elegido, los sudores que le entran, y el nerviosismo que le entran, y después, una vez pasada ya la cabalgata, y una vez pasada el día de reyes, pues, siempre nos dicen que es inolvidable, que es una experiencia inolvidable. Yo nunca he sido rey, y entonces no lo puedo decir en cuanto a experiencia propia, pero en cuanto a la experiencia que ellos mismos viven, la verdad que tiene que ser algo maravilloso ver la cara de ilusión de tantos y tantos niños. El presidente de la Federación de Peñas, Francisco Castillero, institución, entidad con la cual se prepara toda esta cabalgata por parte del Ayuntamiento de Córdoba, le decía que no sabía lo que le esperaba, ¿no? Es muy curiosa la expectación que despierta esta elección, este sorteo, que se producía, por cierto, el 13 de diciembre, en los más mayores, ¿no? Aquí vemos claramente que esto no es solo cosa de niños. Efectivamente, el espíritu ese infantil, de niño, de ilusión, lo llevamos, y en este caso Paco Castillero, que ya lleva muchos años también colaborando con el Ayuntamiento en la organización de la cabalgata, a quien yo además públicamente quiero agradecer el trabajo que desde la Federación de Peñas se viene haciendo con, vamos, no solamente la cabalgata, en más fiestas de la ciudad, pero en este caso en la cabalgata por el trabajo que vienen realizando. Ellos saben perfectamente de un año para otro porque lo viven también muy intensamente la ilusión que despierta, cómo se trabaja, los malos ratos que uno se lleva, pero al final llega el día 5 y es un día mágico, mágico, desde el que se sube como rey, como los pastorcitos que acompañan y como el público en general que estamos ahora esperando que la cabalgata pase por el sitio que hemos elegido. Hemos hablado de Melchor, pero también hay que hacerlo de Gaspar y de Baltasar. Efectivamente, Gaspar este año es también una figura bastante importante para la ciudad de Córdoba porque la figura de Gaspar, pues este año la encarna la presidenta de Cáritas, María Dolores Vallecillo, es una persona que de primera hora cuando me puse en contacto con ella en nombre del alcalde para pedirle que si quería ser el rey, bueno, todo fue facilidades, fue que lo que la ciudad necesitara, creo que es un homenaje y un agradecimiento a la labor que Cáritas en estos años difíciles está haciendo porque ya no es a su persona, es a lo que ella representa y ella representa a muchísimas personas tanto que estén asociadas a Cáritas como aquellas personas colaboradoras y todo aquel cordobés que algo tiene que ver con Cáritas y con la ayuda que ellos prestan a tantísimas personas necesitadas. Yo creo que es un reconocimiento que la ciudad de Córdoba, pues debe, debía a esta organización y este año se lo hemos querido reconocer. Y después, en cuanto ya al rey negro, como se dice, pues es un representante de la Federación de Peñas, que es José Gregorio y bueno, también creo que está muy ilusionado que, bueno, que solamente piensa y habla de sus nietos y lógicamente cuando se habla de sus nietos, pues es que perfectamente va a saber también desempeñar y desarrollar lo que es la figura de ese rey, porque si se piensa en los niños, pues lógicamente va a salir redondo. En un año especial, a causa de ese escrito, de ese texto de Benedicto XVI, llamado La infancia de Jesús, que no solo eliminaba de esa foto de familia a la mula y al buey, sino que nos hablaba de los magos de Oriente más occidentales de la historia, ¿no? Sí. Y además andaluces, para más señas. Eso dicen, yo realmente pienso que allí donde hay un niño, lógicamente y naturalmente tiene que haber un rey, me da lo mismo que fueran de donde fueran, si son andaluces, mucho mejor, porque pienso que más se identifican con nosotros, pero la magia de los reyes es universal y eso es con lo que yo realmente me quedo, yo creo que es algo maravilloso, es una noche inolvidable para todos, para todos, porque ya incluso los previos, los días previos, ya ves unas caras especiales, si te vas por la calle y observas, ya ves algo especial, y ese algo especial, pues ni más ni menos, que es la preparación de la venida de los reyes magos. Amelie, ha sido un año muy complicado para muchísimas personas, ¿un propósito de año nuevo y un deseo para este 2013? Pues sí, pero antes quisiera decir una novedad que no lo he dicho todavía, lo voy a decir hoy aquí, que este año en la cabalgata de reyes magos llevamos como una figura infantil especial que es la abeja maya, porque este año es el 50 aniversario de la creación de la abeja maya. Que es inmortal, no conoce de generaciones. Efectivamente, y pienso que va muy adecuado también con esa magia de mayores y pequeños, que con un símbolo, en este caso la abeja maya, nos une a todos. Entonces, pues mi deseo para este año, pues yo desearía que empezáramos ya a encontrar que todos los cordobeses pudieran tener trabajo, y creo que es un año muy importante, donde poco a poco vamos a ir viendo ya resultados de la estrecheza por la que se está pasando. Yo mi ofrecimiento en este año es, pues como el del año pasado, seguir trabajando para todos y cada uno de los cordobeses, poner mis granos de arena. Pienso que de la delegación que yo llevo, que es una delegación muy festiva y muy alegre, pues es también muy importante que todo aquello que yo pongo y que yo realizo, pues lo hago pensando en cómo mover y cómo hacer que lo que desde el ayuntamiento, los dos euros que se gasten, pues sirva para que sea un poco el motor de desarrollo económico en la ciudad, de desarrollo de los comerciantes, de los empresarios, de los hosteleros, que sirva para atraer a la gente, para poner a la gente en la calle, para ayudar a uno y a otro, y esto pues he comprobado que desde mi delegación, pues también es posible, y es el grano de arena que yo siempre intento poner. Pues con esa alegría, con esa lluvia que nos espera, ¿verdad? No solo de caramelos, tengo entendido que hay muchísimas sorpresas. La alegría, mucho gusanito, mucho juguetito, los reyes, la verdad que vienen repletos de todo, y sobre todo pues de alegría y repartiendo felicidad y buenos sentimientos para todos. La mejor medicina para comenzar el año. Bueno, Amelia, pues muchísimas gracias por haber venido, que todo salga a pedir de boca, que ese dispositivo pues no se encuentre con la necesidad de actuar en ningún momento y que podamos disfrutar plácidamente una tarde más de ese previo a la llegada de los Reyes de Oriente. Pues muchas gracias a vosotros y también por dar a conocer al resto de los cordobeses y no solamente los previos de la cabalgata, sino también en su día a esas imágenes que proyectáis de nuestra ciudad, que es maravillosa. Pues muchísimas gracias, Amelia Caracuel, gracias y hasta muy pronto. Gracias. Gracias.